Hola que tal amigos, estamos aquí en un nuevo video Esta vez nos encontramos en lo que sería, bueno, un video más o menos de especial Este, porque pues ya hoy es 24 y les prometí que iba a subir una especie de especial Pero, bueno, lastimosamente no es el mejor especial que haya hecho Simplemente es un mapa de montaña rusa navideño Así que, bueno, antes de comenzar con, bueno, la excursión, digámoslo así Quería decirles que, bueno, abajo en la descripción dejaré el link de este mapa para que se lo bajen Bueno, quiero mandarle un saludo para una persona que lo pidió en el anterior video Llamado NCP Droid 2016 Así que, bueno, un gran saludo para ti amigo Ya saben que si quieren un saludo, pues me lo dejan en los comentarios Y yo podré responderlos en el siguiente video Bueno, también quería agradecerles porque ya somos 196, creo, suscriptores Así que, bueno, muchas gracias Y si llegamos en este video a los 200 suscriptores Se los agradecería mucho, mucho, infinitamente, en serio Así que, bueno, si escuchan mi voz rara es porque todavía está temprano Verán la hora allá abajo Todavía está temprano y me acabo de levantar Así que, bueno, este, no olviden darle like, comentario y favorito para más videos como este Y, bueno, comencemos con esto ya 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 Y, bueno, comencemos con esto ya